Hola familia, bienvenidos al capítulo número 9 de mi serie de tutoriales. Hoy os voy a explicar un pequeño truco, por llamarlo de algún modo, es el del QE silencioso, Silent QE, que llaman los guiris. Y a raíz de las masterclass que estuve dando hace poco, algunos Dijokis me preguntaban cómo se hacía y es muy práctico sobre todo para si estáis preparando rutinas para el third style, ya sean Workplace o Tomplace, este pequeño truco es muy práctico. Así que sin más dilación, vamos allá. Lo primero que tenemos que hacer para poder llevar a cabo el truco del QE silencioso es venirnos a opciones de nuestro Serato DJ Pro, preferencias de Dijokis, y activar la opción reproducir desde el primer punto QE. Esta opción siempre la tenemos que tener habilitada. La segunda cosa que tenemos que saber es que este truco solo funciona en modo relativo. Ni en modo absoluto, ni en modo interno, solo en modo relativo. Si queréis saber la diferencia entre cada uno de estos modos, os recomiendo ir a mi capítulo 3 de mi serie de tutoriales donde explico qué diferencia hay en cada uno de ellos. ¿En qué consiste el truco? El truco está en venirnos al final. Aquí tengo cargadas dos pistas de un Tomplay. Entonces nos venimos al final de esta pista. Tenemos esto. Y veremos cómo aquí empieza un silencio que en el modo relativo es infinito. Ponemos un QE. ¿Veis? Y tenemos silencio al principio y al final. Este QE lo podemos renombrar y poner silencio. Vamos a verlo sobre los platos y el mixer, que es como mejor se verá. Este QE de aquí es mi QE silencioso. El que hemos seleccionado con anterioridad está en el plato de la derecha. ¿Qué nos permite esto? Aquí en el plato de la izquierda tengo los sonidos de mi Tomplay de Code Black a The Champs. Entonces yo puedo estar manipulando el sonido en mi plato de la izquierda y en el momento que quiera pasar al de la derecha solo tengo que apretar un botón que tengo que tener obviamente memorizado con antelación. Esto me permite, por un lado, tener las dos manos libres porque en ningún momento voy a tener que tocar ni el crossfader ni el fader y por otro lado el truco del QE silencioso nos permite que en el momento en que pasemos al plato de la derecha no se cuelgue ningún ruido o sonido que no deseamos que esté en nuestra rutina. Voy a hacerlo visualmente con mi rutina de Tomplay de Code Black a The Champs al tequila. En el plato de la derecha es nuestro plato de salida en el que va a sonar la melodía con la que nos vamos a ir de la rutina. Aquí tenemos el QE silencioso que hemos seleccionado antes. ¿Veis? Puedo tener el crossfader a la mitad y el fader levantado y aquí no va a estar sonando nada. Pero en el momento que yo me dirija a cualquiera de estos tres pads que es donde tengo cargados el sonido ganaremos tiempo y no correremos el riesgo, como he dicho anteriormente de que se nos cuela algún sonido no deseado. Lanzamos el tema. Lanzamos el tema. Aprovecho este eco para parar. Hemos dejado sonar el tema y ahora voy a hacer la secuencia, el dibujo que nos va a hacer pasar a este tema. Muy atentos porque en el momento que la tenga veréis que con que solo toque este botón ya tengo la rutina hecha y ya podemos salir. Por eso es muy práctico este truco a la hora de construir este tipo de rutinas. Vamos allá. Y ahora... ¿Veis? Y hasta aquí la explicación del dibujo en el curso. Espero que os haya servido para montar vuestras vidas y nos vemos dentro de muy poco. Un abrazo, familia. Tila, 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 Tila. Gracias.